¡Hola y bebés sabrios! ¿Cómo están? Bienvenidos otro día a mi canal. Yo soy Alain Levassi y chicos, como ya lo vieron en el título, el día de hoy les traigo mis favoritos del mes de julio. Y lo iba a dejar nada más así como de los favoritos del momento, pero revisando mis videitos, vi que hace dos meses les subí este videito, o sea, literal, favoritos del momento. Pero ahorita como vamos empezando apenas con agosto y así, dije, pues tengo chancecito, sí tengo chancecito de mostrarles los favoritos del mes pasado. Debo mencionarles que la mayoría de los productitos los tuve en mi canasta mensual y de los productos que estuve en esta canastita, como que hice un resumen de los productos a los cuales les saqué más provecho y que me encantaron. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con algunos productitos del cuidado de la piel, ¿ok? Empezando por este desmaquillante de Natura. Este es de la línea Fases y vean ya cómo lo llevo, chicas, ya casi me lo termino. Bueno, debo confesarles que este maquillaje no retira máscara, o sea, no te retira los rímel, ¿ok? Ningún tipo de rímel, ni a prueba de agua, ni rímel como más ligerito, o sea, simplemente el rímel no lo quita. Entonces, únicamente lo utilizo para desmaquillarme, pues como que los ojitos, quitarme sombrita, delineado, eso sí lo quita la cejita y todo el maquillaje del rostro. Entonces, me gusta porque no me deja esa sensación como grasosa, ¿no? Entonces, primero lo que hago es desmaquillarme como mi ojito, quitarme como el rímel pesado con un desmaquillante bifásico y ya después paso un pad con este producto y la piel me queda súper, súper limpia, no me queda grasosa, pesada y sí retira bastante bien el, pues sí, la base, maquillaje y así, ¿no? Entonces, pues sí, tengo que comenzar que me ha estado gustando muchísimo y pues no tiene, no tiene aroma, eso es otra cosa que pues es como un punto a favor porque hay muchas personas que no les gustan los productos con aroma. Entonces, siento que se parece un poquito como a la Micellar 2 en 1 de Level, una blanquita, algo así y la utilizo con ese fin porque ya se me está terminando la otra y ahorita ya no he pedido en Belcorp. Entonces, pues esta la estoy como utilizando para ese fin. Otro productito que también me gustó muchísimo y me sorprendió bastante porque es un producto sumamente económico es esta loción tónica facial astringente de Avon, ¿ok? Esta contiene aloe vera y extracto de manzanilla, es para uso diario y pues sí, solamente dice eso, chicas que limpia tu piel antes de aplicar ese producto, humedece un algodón y aplica sobre el rostro, cuello y cuellos secos de una a tres veces al día y esto pues no se enjuaga, ¿no? O sea, es un tónico, esto lo utilizo como para balancear el pH de mi piel, para eso son los tónicos y la verdad me gusta muchísimo, me gusta un montón porque siempre lo utilizo después de que me baño o incluso pues antes de toda mi rutina, ¿no? Esto es lo que utilizo despuesito del jaboncito facial y la verdad me ha gustado un montón. Algo que no disfruto tanto es esta cosita, o sea que sí trae un hoyito pequeño y así pero me gusta más aplicarme este tipo de productos, o sea, el tónico en spray entonces, no crean que ya lo llevo así devastado, no, lo vacié en este frasquito que me sobró de otro tónico que utilicé de la marca Raw Apothecary, ¿ok? y es que la bruma de este, miren, no sé si se alcanzó a ver, pero es súper súper dispersa y con dos, unos dos, tres sprayazos por mucho, ya te mojaste toda la cara y se siente súper fresco, súper delicioso, el aroma es un tanto fuertecito pero te acostumbras nada alcoholoso, no es alcoholoso, pero la verdad es que se siente súper refrescante se siente la piel como hidratadita, bonita, sin sentirse como pesada o grasosa no, 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 la verdad lo estoy disfrutando un montón entonces, pues sí, este tónico también fue un favorito de, pues del mes de julio otro productito que también probé el mes pasado, chicos, fue este exfoliante de la línea Cronos ok, este dice que es para todo tipo de piel y contiene microesferas de bambú con ácido y ácido glicólico, ok, es un exfoliante anti señales y es buenísimo, me encanta, y algo que me gusta un montón es que he probado varios exfoliantes pero de todos les puedo decir que este es como el, uno de los que tiene el granito más finito que he probado, así un granito súper súper imperceptible claro que ahí está el granito, lo sientes y sí te exfolia y todo pero de verdad que es una cosa deliciosa hay otros que se sienten los granulitos como más fuertecitos, como más grandecitos y al momento de que te estás exfoliando como que sí, sí sientes como que el rasponcito pero este no, chicas, este no, se siente súper rico rico y aparte te deja la piel así como que súper suavecita, terza entonces te deja la piel hiper mega suavecita porque pues eso, eso hacen los exfoliantes, ¿no? retirar toda la célula muerta y dejar en tu piel únicamente pues como todas las partículas y todas las células latentes, ¿no? que sí funcionan, que sí sirven, que le dan vitalidad a la piel entonces, yo sí se los recomiendo un montón, chicas y está pequeñito pero siento que, o sea, llevo un mes utilizándolo un poquito más del mes y siento que me va a durar más todavía porque también yo no me lo aplico todos los días este de una a dos veces por semana máximo y me ha durado, lo llevo como a la mitad miren, si lo pongo así de lado como que ya se empieza a planar de aquí arriba porque pues es lo que he estado gastando pero 10 de 10, se los recomiendo un montón ahora sí vamos a pasar con cositas de maquillaje y vamos a empezar con el primer, ¿ok? de primer pues tengo Flawless Stay Grip Primer de Beauty Creations chicas, desde que lo probé no he dejado de utilizarlo me lo he venido campechoneando con otros primers pero es muy bueno y este, puedo decirles, o sea, sí me atrevo a decirles que es, lo siento, más denso incluso que el de Elf primero va este en densidad, o sea, sí, de que te deja la sensación pegajosita luego el de Elf y al último el de Italia entonces siento que este sí vino a desterrar al de Italia Deluxe 100%, porque con este sí se siente luego, luego y sientes como, no tensión en la piel pero sientes como algo ahí, o sea, sientes la piel no sé, un tanto extraña pero es algo extraño rico porque no sientes nada feo ni mucho menos te aporta una ligera sí te aporta hidratación sin esa sensación grasosa ni ese reflejo en el rostro pero sí se siente ahí como la tensión del rostro y al momento de que aplicas la base y al momento de que aplicas el maquillaje sientes y o sea, se siente que el maquillaje ahí se va a quedar todo el día y efectivamente, chicas, efectivamente he utilizado bases muy ligeritas por ejemplo, el mes pasado estuve utilizando la BB Cream de Pink Up esa BB Cream pues no tiene casi nada de cobertura porque es una BB Cream y me duró súper, súper bien como unas 6 horas, 7 horas porque utilizaba este primer entonces, muy bueno de verdad se los recomiendo un montón la textura es divina se los voy a mostrar por si, digo yo creo que a este punto ya todas lo conocen pero miren, ahí está un ligero como colorcito verdecito y o sea, es que esto está denso denso, denso y vean, la piel lo absorbe extremadamente rápido y no creo que aquí se vea o se aprecie como eso pegajosito es más, en la piel sí, aquí casi no o sea, yo sí siento lo pegajoso pero no se ve entonces, pues bueno sí, este también favorito de el mes pasado pasando con las bases, chicas tengo dos una sí estuvo en la canasta mensual que es esta de por acá de She Glam es la Complexion Pro Long Lasting Breathable Matte Foundation yo la utilizo en el tono golden y no la quiero voltear, chicas porque quiero que vean que gastadita la llevo y eso que no tiene mucho que la probé ¿eh? ha de tener como un mes y medio si no es que dos meses no sé sí, sí ha de tener como dos meses que la probé pero todo el mes pasado la tuve en la canasta entonces la estuve bajando un montón y sí, o sea la ocupé bastantito es una base estupenda tiene una cobertura divina mate completamente te dura un montón y a pesar de que es mate no se siente para nada pesada sientes que la piel sí respira no te deja tampoco esa consistencia como acartonada no sé cómo explicarlo no sé me encanta o sea realmente es una base muy muy buena y ahora entiendo el high que tiene porque lo vale 100% lo vale entonces esta favorita del mes pasado y otra que estuve utilizando también el mes pasado que no estuvo directamente en la canasta mensual es la base fluida HD de Natura es esta de por acá de la línea 1 y quiero que vean ahí no la quiero voltear porque vean dejé que escurriera para que ustedes vean que sí la he estado utilizando un montón bueno que sí la bajé bastantito la utilicé yo creo que unas 5 veces por mucho el mes pasado pero con esas 5 veces pues me hizo recordar lo buenísima que es esta base esta a diferencia de la otra no tiene tanta cobertura pero al ser una base HD te deja como una segunda piel ¿no? o sea es como una segunda piel si te aporta colorcito si te empareja el tono de la piel el tono me queda estupendamente aquí les voy a fallar chicas porque el tono de la base viene en en el otro como tubito porque esta base tú la rellenas te llega o sea el frasquito te llega vacío y aparte te llega como el tubito donde viene la base que tienes que vaciar aquí y torpemente lo tiré porque ahí sí venía la base entonces para cuando quiera mi repuesto no voy a saber qué tono qué tono es chicas voy a tener que de Tin Marine de Dopingway a ver si es porque no recuerdo solamente recuerdo que era con creo que era algo de 21C algo así porque maneja neutral y cálido yo soy siempre yo siempre elijo bases cálidas entonces pues ahí voy a tener que ver qué base porque definitivamente la voy a seguir utilizando chicas es una de estas bases es una de esas bases que llegan a tu vida para quedarse así se los digo es divina no se siente para nada pesada al contrario o sea de verdad te disimula cualquier imperfección cualquier marquita que tengas en la piel sin esa sensación pesada ni acartonada ni grasosa ni mucho menos la el terminado es como intermedio ni muy mate ni muy luminoso es el terminado ideal que a mí me encanta y que yo disfruto entonces esta también fue favorita de el mes pasado chicas vamos a pasar con las cejas que era con lo que debía iniciar pero bueno tengo estos dos productitos de acá que los disfruté un montón el mes pasado este es el gelecito de edapop y quiero que vean como lo llevo degastado o sea no tiene ni el mes que lo que lo estrené chicas pero vean como lo he utilizado porque me encantó es divino es el gelecito que traigo el día de hoy este si lo tengo en esta canasta mensual pero es buenísimo de verdad me costó creo que 25 pesos si no es que menos y esto te fija un montón te mantiene la ceja ahí o sea intacta laminada todo el día todo el día no le pide nada al de pinko realmente nada ganadita entonces se lo recomiendo chicas muy muy bueno entonces fue favorito favorito también para darle colorcito a las cejas me enamoré de este productito que es de Ruth y este se llama pues nada más se llama Outrageous Eyebrow Crayon y ya crayon de cejas en el tono Hassel ok y el tono me quedaba perfectísimo para para mi ceja porque el que traigo ahorita es el lápiz de pinko y está un tantito oscuro no se ve mucho la diferencia pero si está un poquito más oscuro pero este es una preciosura de tono me encanta y a pesar de que no es de esos lapicitos finos pues puedo hacerme la ceja puedo hacerme la ceja muy muy padre y la deja divina entonces me encanta me encanta me encanta y pues si lo disfruté un montón el mes pasado entonces este vamos a pasar con productitos en crema y solamente tengo dos corrector pues no creo que no utilicé y no tengo ningún favorito así o sea como que un corrector que haya sobresalido del mes de julio no entonces vámonos directamente con esos dos productitos en crema empezando por este que es el broncheador bueno es un broncheador en cremita líquido de la marca LA Girl en el tono Beautiful Bronze lo disfruté un montón chicas este si lo tuve también en la canastita mensual pero es que me daba un bronceado divino al rostro o sea me encanta me encanta me encanta está divino la subtonalidad bueno el subtono miren ni cálido ni frío creo que está como en el punto medio esto se difumina estupendamente no te deja parches no te deja ahí como el manchón no te levanta la base o sea es buenísimo la verdad lo puedes ir construyendo entonces 10 de 10 muy bueno y pasando con el ruborcito pues este de Italia de Look chicas quiero que vean como lo tengo o sea quiero que vean el uso que le he dado porque realmente le he dado uso este lo ocupo ya con la base puesta o sin base sin base me encanta porque te da ese aspecto como de mejillas jugositas como si hubiera tomado mucha agua me hubiera bronceado como si estuviera en la playita te da ese efecto como del primer día que llegas a la playa así como que cuando te empiezas apenas como a chapetear como a broncear así que te salen las mejillitas de que corres como un maratón y te salen así chicas así me gusta y como es pues brillosito está medio o sea está jugosito te deja las mejillas jugositas y eso es lo que me encanta a mí me gustó muchísimo lo disfruté desde que lo probé no lo he dejado de utilizar chicas entonces sí fue favorito el ruborcito favorito de julio vamos a pasar rápidamente con productitos para sellar el rostro y tengo estos dos de por acá este chicas hay una disculpita verdad es un polvito compacto ajá de natura es de la línea fases y yo lo tengo en el tono medio 22 lo tengo así porque este repuesto me llegó de regalo en una franja pero ya tiene ha de tener como un año chicas yo creo y decidí quedármelo porque vi que el tono podría quedarme entonces dije pues me lo voy a quedar para probarlo porque también yo no es como que venda mucho el maquillaje yo de natura vendo más cremas desodorantes perfumes etcétera pero maquillaje casi no si de repente me piden una que otra cosita pero bueno entonces yo decidí quedármelo y buenísimo o sea me gustó cuando lo probé me encantó lo seguí utilizando me encantó y el mes pasado lo tuve en la canastita mensual y lo disfruté como no tienen una idea chicas de hecho quiero pensar o sea que ya estoy a nada de tocarle el pan porque ya se empieza a marcar como la charolita ven que la charolita tiene como una como una formita particular como una línea ya se empieza a marcar aquí en el ay ay casi se me cae chicas ya se empieza a marcar aquí en en el en el polvito entonces eso quiere decir que ya estoy a nada de tocarle pan porque lo he utilizado un montón me gusta utilizarlo solo o sea sin base pero también para sellar de ambas maneras me gusta porque si tiene colorcito pero no es algo como que uff te altere tanto la el tono de la base o sea si lo utilizas para sellar la base no te altera tanto el tono de la base original pero si te sella te matifica y pues es muy bueno la verdad que te dura y si lo utilizo sin base pues me empareja el tono de la piel me matifica y se ve divino o sea me gusta para cuando voy corriendo tantito corrector me sello con este y ya te ves arreglada te ves bonita y pues te deja un aspecto muy lindo en la piel como piel de porcelana como piel de muñequita la verdad es muy bueno me encantó así que este también fue favorito el otro polvito chicas yo cuando lo probé hablé casi pestes de este polvo que es el de sinless beauty pero fíjense que le di unas le quise dar una segunda oportunidad por eso lo añadí en la canastita mensual pasada y me encantó sabiendo utilizar este producto es que saben que tiene este producto que hay que utilizarlo en una cantidad mínima es un polvo súper súper finito sumamente fino pero si lo utilizas en cantidades poquititas y vas como de a poquito a poquito y no lo aplicas así como que arrastrando tienes que aplicarlo así como que a toquecitos con la brocha yo lo aplico con una brocha suelta fluffy en esta parte de aquí si lo sello con este tipo de esponjitas ay disculpen pero pues es que fue la que ocupe el día de hoy que es de Adara París para las les digo para la ojera si con este pero descargo o sea tomo productito descargo todo y voy sellando así poco a poquito y para el rostro igual con una brochita tomo un producto súper mega descargo y vamos dándole poco a poco y o sea te queda la piel divina me encanta porque parece como pareciera que trajera un filtro entonces me gusta muchísimo lo tengo en el tono uno que al parecer es como el tono translúcida entonces pues sí chicas que bueno que no lo tiré que bueno que no o sea que no pasó otra cosa siempre hay que darle una segunda oportunidad a tus productos siempre entonces vean ahorita salió en video favorito del mes de julio vamos a pasar con este ruborcito chicas que no precisamente lo tuve en la canastita mensual simplemente pues yo lo utilizaba y eso porque un día iba salimos como corriendo y no traía espejito en mi bolsa entonces vine aquí como que a usmear a ver que espejito me podía llevar y vi este ruborcito estaba como hasta arriba y dije ay pues me lo llevo y me fui retocando en el camino me fui como que me iba retocando y así y vean es muy bonito es de la marca Morus ya no les dije es este ruborcito aunque creo creo que este de abajo chicas como que ya se echó a perder tiene dos ruborcitos el de arriba que es mate y este de acá que es como satinado miren es como luminoso la verdad el tono es bonito miren ahí está y el de arriba que es mate es casi el mismo tono si no es que el mismo solo que este es luminoso y este es mate ok pero este mate si ya veo como que le empiezan a salir granitos como bolitas entonces miren lo voy a acercar a ver si se alcanza a apreciar a ver si lo alcanzan a apreciar y si como que ese ya ese ya de plano ya en el rostro no me lo pongo el único que utilizó es el único que utilizaba era este porque este se ve intacto se ve en buen estado pero si realmente ya tengo bastante tiempo con este producto yo sé que esto ya caducó porque aquí dice 12 meses y tengo más de un año con él entonces pues bueno de cualquier manera les digo no me hizo reacción o nada pero el tono es divino o sea me acordé les digo de este ruborcito me lo llevé y ese día pues como anduvimos con mi mamá en la plaza y así pues como que me iba retocando el ruborcito y se veía divino unas mejillas súper súper bonitas súper frescas porque es un tono como peach duraznito ajá o sea la verdad súper súper lindo entonces pues lo estuve utilizando bastantito bastantito y de hecho lo traje como en mi bolsita en mi bolsita pues de todos los días porque pues me gustaba el tono es un tono bastante natural que no es nada del otro mundo realmente pero pues me acordé de él y lo volví a utilizar no como que le quité las telarañas y lo volví a utilizar y me gustó ¿no? entonces pues bueno chicas ahí está ahora sí chicas vamos a pasar con productitos de ojos y vamos a empezar con estos de por acá ¿ok? vamos a empezar con este delineador que es de la marca Amoruz este me lo dieron de regalito en la tienda Duvelight por haber hecho una compra en línea que viene siendo la tienda de Mizarana del centro de la ciudad de México ¿ok? entonces este me lo pusieron de regalito es el delineador Ink of Fire de les digo de Amoruz y es buenísimo me encanta a prueba a prueba de agua chicas muy bueno una punta como tipo de plumoncito súper precisa de verdad que con este vas a tener una precisión estupenda y lo que más me encanta es esta parte que lo doblas para que o sea esto esa parte de doblarlo yo lo utilizo para cuando quiero hacerme el piquito de aquí y sin tema a mí me costaba muchísimo hacerme ese piquito pero con esta cosa me queda divino me queda súper padre es bastante pigmentado no tienes que estarle ahí como que dando y dando y dando hasta que pigmente no con una pasadita te queda el piquito ya nada más como perfeccionas y ya la colita la puedes hacer finita gruesa a como tú quieras es muy pigmentado es negro mate y si te aguanta si te aguanta bastantito entonces se los recomiendo un montón chicas 10 de 10 con este delineador luego de rimel tengo estos tres bueno estas tres máscaras de pestañas vamos a empezar con esta que es de prosa 4 en 1 y esta es la azul chicas de hecho estoy pensando en hacerles un videito ya sea para tiktok y aquí y aquí en youtube subírselos como video corto como un como un short en donde utilizamos este rimel porque si se ven las pestañas azules y se ven muy padre aunque si tendría que o sea que me pegara como la luz natural el solecito o algo así para que se alcanzara a ver pero se ve divino y es que aparte deja un pestañón tremendo tremendo chicas miren el cepillito es así como de tipo pino es de nylon pero te deja las pestañas oh my god es que los rimel de prosa son estupendos o sea me encantan pero este azul lo he estado disfrutando un montón y aparte se te ven las pestañas bien bonitas bueno a mi si me encanta y como si las tengo un poquito largas miren ahorita traigo puro rimel pues si se alcanza a ver el azulito no no te va a quedar azul azul así como la tapa pero si se ve la diferencia o sea se ven muy padres me encantan y aparte o sea se ven como abanico como de muñequitas y divinas me encanta entonces fue un favorito lo estuve utilizando muchísimo el mes pasado así que si les voy a estar haciendo un videito vale así que pues bueno ahí está y otros rimels que me encantaron son estos dos de por acá este es el de Yuya el de 10 aceites creo o 12 aceites no me acuerdo bueno este de por acá tiene un cepillito de silicón un poco gordito entonces esto me fascina me deja unas pestañas mamoncísimas largas con volumen separaditas o sea estupendamente divinas y pues este lo utilizaba o sea recurría a él cuando íbamos a salir y quería unas pestañas de infarto porque en la canasta mensual añadí uno de Bisú y uno de Arabella creo pero esos ya se me estaban secando entonces ya hubo un punto en el que me empezaban a dejar las pestañas feas hasta que dije no estos ya no ya no los voy a utilizar ya pasaron a productos terminados que también ya prontito se viene de nuevo ese video de productos terminados entonces recurría a este rimel a este rimel recurría para cuando quería las pestañas así bien bien mamoncísimas entonces también fue un favorito porque lo utilicé bastantito el mes pasado ok así que pues bueno ahí está y este chicas yo sé yo sé que ya lo probé casi a finales de mes pero está dentro del mes de julio lo probé y desde que lo probé bueno desde que les hice el video maquillándome solo con pink up lo he estado utilizando también este no tiene un cepillo de silicón tiene un cepillo de nylon pero tiene una forma bastante buena bastante delgadita como para que no te vayas a manchar o sea te puedes hacer las pestañas muy padres y te las deja bien bonitas muy muy bonitas no me las alarga tanto siento que este es más como para dar volumen como que si se centra más en el volumen pero con o sea un volumen definido porque no te deja ese volumen aplastado como patas de araña no te da un volumen bonito definido y o sea se ven las pestañas bien padriurix no la verdad me encanta y aparte se quita super fácil porque hay unos que tardas un montón en quitártelos así batallas pero este no la verdad me encanta me gusta un montón entonces pues también fue un favorito del mes de julio y ya para finalizar con maquillaje de ojitos nos vamos con las paletitas ok definitivamente una de mis favoritas y a la cual siento que si les saqué mucho provecho fue a la Islam Girl de Beauty Creations esta si la tuve en la canastita mensual pasada y siento que si recurrí varias veces a ella utilicé la utilicé en varias ocasiones tanto como para estar aquí en casa como para salir o para videitos no entonces siento que si es una muy buena paletita tiene una versatilidad bastante padre tonos cálidos tonos fríos coloridos como que puedes hacer maquillajes calmadones algo más serio algo más colorido más atrevido etcétera o sea no sé me encanta tiene una calidad muy buena sabemos que Beauty Creations tiene una calidad muy buena y esta paletita no es la excepción la verdad a mi me gustó a mi me gustó un montón y siento que si la disfruté si 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 quedé satisfecha con el uso que le di el mes pasado entonces pues bueno ahí está chicas esta y creo que el mes pasado me concentré un poquito más en esta que en la Hibiscus porque también tuve la de la Hibiscus de Amorus entonces como que me inclinaba un poquito más a esta y a la que tengo en la canastita actual que es la de Beauty Creations bueno esta de Rosy Mike Michael más bien por Beauty Creations volumen 1 si por eso fue que la añadí a la canastita porque como que me empezaba a hacer ojitos me empezaba a hacer ojitos de esta paleta y empecé a jugar con ella un poquito hasta que dije no pues ya mejor la dejo en la canastita mensual antes de que iniciara el mes chicas yo creo que si me llegué a hacer como unos 4 o 5 maquillajes entonces por eso les puedo decir que si fue favorita pues del mes pasado y sigue siendo porque por eso la dejé en la canastita mensual ok entonces pues bueno ahí está chicas ahora si chicas ya para casi finalizar con maquillaje les voy a mostrar los productos de labios favoritos y únicamente salen estos 3 productitos me o sea tengo una obsesión con estos productitos de por acá vamos a empezar con los delineadores que son estos 2 este es de color ton que es el que justamente tengo en la canastita actual es en el tono terracota y les voy a hacer swatch es un tono muy bonito si tierrita cálido divino y este me encanta combinarlo con este gloss bueno en realidad este tono me encanta combinarlo con muchos labiales pero el combo que traigo ahorita como de moda es este delineador con el gloss mágico de bisou este naranjita que ya no es tanto naranja porque se me empezó a manchar y vean ya como lo tengo degastado entonces pues bueno ese combo me encanta y de igual manera este delineador me encanta con este labialcito mágico este es de pink up ya no les dije perdón este es de pink up en el tono pk l16 este es un poquito más cafecito como un poquito más frío que terracota entonces siento que con este si se ve como un poquito más la diferencia como que ese efecto que a mi me encanta digo terracota funciona muy bien pero para que se vea como más ese efecto de bien los labios definidos y en el centro como rosita brillosito como como ese como ese labio gordito hinchadito pues si con este delineador entonces pues bueno y ustedes van a decir bueno y por qué no añadiste este lip combo y por qué con el otro bueno porque este ya lo tengo más gastadito chicas este si está un poquito más gastado el de colorton y este mi objetivo es terminármelo esperemos que si me lo alcance a terminar durante este mes por eso fue que lo añadí porque este pues está nuevecito está nuevecito si lo he estado utilizando claro que sí pero está más nuevo que el otro entonces pues bueno por eso fue que añadí este combo en la canacita mensual pero los tres productos en sí me han encantado ok son como mi obsesión fueron como mi obsesión del mes pasado chicas entonces pues ahí está y ahora sí ya para terminar con maquillaje les voy a mostrar esta bruma facial de natura nuevamente fíjense que ahora natura estuvo muy presente esta es de la línea una y esta es una bruma facial hidrafix dice que nos va a dar una fijación hasta por 18 horas con una hidratación de 24 horas con un prebiótico más betaina y candella ay creo que está en otro idioma eso pero bueno es muy buena me encanta me encanta esta brumita tanto para refrescar el maquillaje como para sellar porque si te dura el maquillaje o sea realmente como que si sientes la densidad al momento de que te lo aplicas pero para refrescar o sea está muy padre la verdad me gusta y la bruma es uff no la bruma está divina aparte el aroma o sea el aroma es una cosa súper divina tiene un aromita como perfumadito pero es un perfume sutil pero a la vez como un poco sexy como algo algo bien algo fino y es que la bruma o sea está así como bien dispersa o sea con un esprayazo ya o sea abarcas todo el rostro entonces me encanta me encanta muchísimo entonces así que pues esta la estuvimos ocupando bastantito bastantito así que bueno ahora vamos a pasar con productitos como extras que no son de maquillaje pero que si estuve disfrutando pues el mes pasado ok y tengo estas dos cremitas de por acá una es cremita de manos y la otra es cremita de pies esta es de Avon se llama Foodworks crema hidratante restauradora para talones agritados cabe resaltar que yo no tengo los pies agritados no vayan a pensar que tengo ahí este toda la callosidad y no 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 pero te deja los pies divinos bien bien suavecitos y es que a mi y a mi esposo nos gusta muchísimo ponernos cremita y sobre todo a él porque a él le encantan los masajes le gusta que le ponga cremita que lo cuide así entonces nos ha gustado muchísimo porque no es pesada o sea tú te la aplicas y todo y se absorbe rápido hay unas que tardan un poquito en absorber y eso es lo que luego también provoca como la sudoración en los pies pero esta no esta se absorbe súper rápido y ya o sea dejas como que orear tus piecitos si la vas a utilizar en el día dejas como que orear tus piecitos unos tres minutitos te ponen la calcetita y ya y en la noche pues más no o sea se absorbe súper rápido tiene un aroma pues como neutral si como cremita normal o sea nada fuera del otro mundo pero si nos gustó bueno si nos ha gustado bastantito entonces yo creo que si la voy a seguir pidiendo y si se la recomiendo un montón chicas nos gustó bastante aparte por el precio siento que vale muchísimo la pena entonces bueno ahí está y de cremita de manos estuve utilizando esta que es de Jafra esta es la de bubble gum hay de esta hay el perfumito y de hecho lo quiero pero no ha salido no ha salido en catálogo y o sea yo me enamoré del aroma de la cremita yo ya me enamoré del aroma por esta cremita esto huele a chicle como a ese chicle un chicle rosita de bubaló o no sé si es de bubaló de bubaló si uno redondito que le vas como que sacando que lo vas como estirando y le vas sacando el chicle y le vas cortando y cortando bueno así pero o sea de como de primera instancia a eso huele pero en el secado el secado es una cosa divina porque es un secado como ya no tan chicloso ya pasa como algo más divertido más ay como algo más sexy un secado no sé por lo menos en mi piel así lo persigo chicas así lo persigo entonces yo ya estoy nada más esperando a que salga el perfumito en revista y que lo pueda conseguir porque sí lo quiero entonces sí el mes pasado estuve utilizando un montón esta cremita fue la que traje como en mi en mi en mi bolsita de todos los días y ay me encanta o sea sí es riquísimo me encanta me encanta me encanta pero ahorita ya voy a dejar de utilizarla porque me voy a esperar a conseguir el perfumito ok entonces pues sí aparte si te hidrata las manos te las deja bien suavecitas no es de esas cremas pegajosas sticky no también se absorbe bastante rápido entonces o sea sí es una cremita muy buena muy muy buena porque si las deja suavecitas les digo no nada sudorosas grasosas no y aparte el aroma dura bastante bien o sea me impresiona que el aroma dura entonces ah no es que esto huele delicioso es un aroma súper mega aditivo al olfato entonces la disfruté muchísimo chicas muchísimo pero bueno ahorita ya la voy a descansar porque me quiero esperar a conseguir el perfumito ahora sí vamos a pasar con productitos para el cabellito y vamos a empezar con esta crema para peinar que es de Pantene yo iba en busca de esta de por acá que es de queratina esta creo que si salió en el video pasado de productos favoritos solo que esta ya me la terminé chicas miren esto ya ya no tiene absolutamente nada esto ya es para productos terminados pero se las enseño porque les digo yo quería esta de queratina pero no había cuando fui a la bodega ahorrera no había y la pedí esta la terminé pidiendo en amazon dije bueno pues ya pido esta que es control caída y a resumidas cuentas las cremitas de Pantene me han encantado me han encantado muchísimo me dejan super divino el cabello me ayudan a desenredar muy padre que es para lo que yo quiero las cremitas para desenredar y para como evitar el frizz no o sea que se me esponja así feo el pelo y no fíjense que hoy no me lo planché para nada y no se me ve frizzado el cabello al contrario se ve como calmado no lo tengo lacio lacio por eso se me hacen ahí como que unas fondillas y aparte luego me lo trenzo chicas luego me lo trenzo pero no se ve para nada despeinado ni mucho menos y eso pues es gracias a estas cremitas o sea les digo en realidad me han gustado muchísimo las dos como que no encuentro tanta diferencia entre una y otra solo que esta que es la de queratina si es como termoprotectora o sea esta la puedes utilizar para antes de plancharte el cabello y eso yo no lo había visto lo supe hasta que vi un comercial en la tele pero yo ya me la había terminado o sea yo no le leí nada más decía crema para peinar termoprotectora sin sal y ya pero nunca me imaginé que si podías utilizarla para antes de plancharte el cabello entonces ahora voy a volver a comprarla pero quiero toda la línea shampoo acondicionador y crema para peinar de esta de queratina ¿no? pero mientras les digo esta que es control caída es muy buena solamente dice fuerza increíble en una semana controla el frizz y si si realmente como que siento el cabello más fuerte más resistente no se me si como que no se me quiebra ni nada o sea está muy padre y eso de que controla el frizz si si lo si si es efectivamente si me ayuda bastante con eso aparte huelen delicioso huelen super 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 rico y me duran un montón les digo esta la empecé a utilizar como a principios de julio y todavía tengo bastante o sea si me duran como dos meses y yo tengo el cabello largo chicas entonces 10 de 10 con estas cremitas siguiendo con productitos del cabello vamos a pasar con este termoprotector de la marca NECANEM dice planchado express ok este yo ya lo había visto que andaba medio viral por el tiktok ya hace algunos meses incluso yo creo que unos dos años pero no lo había podido conseguir siempre estaba agotado en el centro hasta que por fin lo encontré y me animé a comprarlo y chicas es una cosa muy muy buena según yo me iba a quedar con uno de natura que me llegó de regalo en una franja porque yo ya había utilizado uno de natura de la línea alumina me lo terminé y dije que si iba a volver a comprar uno me llegó el mío y les dije no pues este ya me llegó de regalo me lo quedo yo pero lo terminé vendiendo chicas lo terminé vendiendo y por eso también fue que me hice de este termoprotector y no me arrepiento me costó 80 pesos y es una belleza aparte que trae bastante contenido tiene 300 mililitros y esto siento que me va a durar un montón ya lo he utilizado como unas 6 veces o 7 veces y aún lo siento bastante lleno porque real nada más ocupas muy poquito para planchar el pelo y si te protege el cabello o sea no se maltrata ni mucho menos pero si te ayuda a que el planchado sea como más rápido y más fácil entonces 10 de 10 aparte hay veces que lo utilizo sin sin que me vaya yo a planchar el cabello y me queda lisito el pelo o sea como que también me controla el frizz le da brillito suavidad al pelo o sea me encanta me encanta me encanta lo he disfrutado un montón entonces este también se lo recomiendo bastante y ya por último chicas de productitos para el pelo les muestro que por fin estuve consiguiendo esta mascarilla de aguacate que es de Garnier de la línea Hair Food esta es para nutrición ok mascarilla un minuto y pues bueno este es para cabello seco y yo tengo el cabello un poco deshidratado pues por por el tinte porque porque me lo retoco porque me lo plancho etc entonces si ya me había dicho la mi estilista que lo tenía un poquito seco y si me dijo que necesitaba como algunas ampolletitas como tratamientos y así entonces pues bueno decidí comprarme esta pero es que no la había podido conseguir chicas no es que ay sea la gran cosa no de estas yo ya había probado la de aloe vera y me gustó muchísimo pero esta creo que si me está gustando muchísimo mas que la de aloe vera entonces pues si aparte huele delicioso huele super ah super super rico bien bien fresco es una nada más fresco no como tal aguacate o sea no vas a hablar aguacate como guacamole no ay pero es un aroma super fresco cítrico así relajante me encanta me encanta me encanta lo utilizo solamente una vez por semana y me ha la verdad es que si me ha compuesto mi cabellito si me lo ha arreglado bastante bastante bien ya lo siento mas hidratadito como con mas brillito entonces pues si me encanta me encanta y es que les digo a la bodega horrera donde yo iba nunca estaba estaba la de aloe vera y la de banana pero esta no ay creo que de sandía pero esta nunca la encontraba no se porque yo creo que es la que mas utilizan y como que la mas popular pero nunca la había podido conseguir hasta que apenas la vi yo dije pues para esta valor que esta y tambien en amazon en amazon la llegue a buscar muchas veces y no estaba y si la llegaba a encontrar super cara porque me acuerdo que una vez vi dos por 300 pesos algo así yo dije ay 150 pesos no cuesta la mascarilla o sea realmente esto cuesta como me costo como 80 pesos 70 y tantos algo así o sea realmente no son caras entonces pues bueno ajá esta 10 de 10 chicas y ahora si chicas ya para terminar con este videito les quiero mostrar un body que no precisamente lo tuve en la canastita mensual y todos los perfumes que añadí en la canasta del mes pasado me gustaron porque por eso los añadí pero pues son aromas que como que pues si ricos lindos etc no pero esto fue lo que o sea digamos vino a darles como una patada y solamente utilizar este de acá que es de Sinless Beauty se llama Eternal Moon y esto huele ay no ya se los había dicho que esto huele a que mandas a terapia a tu vato porque es un aroma extremadamente sexy es un aroma nocturno yo lo siento muy nocturno pero no me importa yo lo utilizaba en el día o sea para el día para la tarde para la noche para lo que sea eso si para dormir no porque si está potente si lo siento o sea para la noche si lo siento como ajá como un poco fuerte la verdad pero pero de ahí en fuera para pues para el día está bastante bien y aparte si si me dura chicas o sea si me dura esto me costó creo que 120 algo así en la tienda Nizarana y pues de duración yo creo que unas cuatro horas para hacer un body mist económico cuatro horas está bastante bien entonces me encantó chicas me ha gustado muchísimo y les digo desde que lo probé bueno desde que lo compré lo he venido utilizando y ahí se ve y no lo utilizo o sea no utilizo tanto porque de lo potente que es y de que si me dura no necesito bañarme tanto en este perfume es o sea eso utilizarlo con moderación porque si está o sea si envuelve si es o sea de que llegas y si invades la habitación con este aroma pero está muy rico muy muy delicioso y si me lo han chuleado si me han dicho oye que perfume traes que huele bien rico y yo así de ay no me acuerdo aquí si les digo ay no me acuerdo porque pues como que mi círculo social o mis familiares y así como que no conocen mucho de maquillaje entonces pues no no van a saber qué rollo con este entonces les digo ay no sé no me acuerdo luego te mando la foto y ya para que la choreo ¿no? entonces pues bueno ahí ya está chicas esto favorito de julio este aromita favorito de julio así que pues bueno chicas hasta aquí el videito creo que sí ya son todos los productitos que quería mostrarles ya son todos los productitos favoritos del mes pasado así que pues nada chicas espero que este videito les haya gustado tanto como a mí si es así por favor regálenme un like y yo me despido les mando mua 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 muchos muchos besotes muchos abrazos y nos vemos prontito en un siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!